Buenos días, estimados estudiantes, les saluda Vanessa Duque-Rengel, soy su docente de la asignatura radio de la carrera de Comunicación Social. Es para mí un gusto darles la bienvenida a uno de los componentes más interesantes de la titulación, pues aquí usted aprenderá sobre el fascinante mundo de la radio. Esta asignatura corresponde a tercer ciclo y es troncal de carrera y consta de cinco créditos académicos, por lo cual usted deberá destinar seis horas de estudio y cuatro de interacción en eleva semanalmente. El texto básico con el que trabajaremos es el ecosistema radiofónico de la radio tradicional a las pantallas del destacado investigador y comunicador Hernán Antonio Yaguana. Además, usted cuenta con la guía académica y con el plan docente que puede descargarlo del entorno virtual de aprendizaje. Esos dos instrumentos servirán a usted en la planificación de su estudio. Como es de su conocimiento, este ciclo consta de 16 semanas divididas en dos bimestres. En cada uno se propone actividades síncronas y asíncronas que usted deberá cumplir, además de las tareas académicas de cada bimestre. Recuerde que si desea contactarse conmigo, puedo hacerlo a través de la mensajería de eleva, del chat de tutorías o telefónicamente en el horario de tutorías. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este apasionante mundo de la radio. Un abrazo a todos.